Sexto Festival Internacional de Cine de Cali, Fit Cali. Cordial saludo en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Yo estoy frente al Teatro Municipal de Cali y estamos cubriendo para ustedes la edición número sexta del Festival Internacional de Cine de esta ciudad. Asistimos al estreno en Colombia del largometraje La Última Película, de Raya Martin y Mark Peranson. Dos directores, uno de Estados Unidos y otro de Filipinas, que por una convocatoria que se hace en un festival en Copenhague, Dinamarca, se reunieron para hacer este filme. Ellos fueron a México y teniendo esta condición de ser dos directores de dos lugares distintos y considerando también el fin del mundo según el calendario maya, estos dos directores contrataron al señor Gavino Rodríguez, un actor mexicano que ya tiene 30 películas y él sirvió de guía y traductor cultural para hacer este problemático largometraje que va a cuestionar lo que significa hacer cine hoy en día. A mí me parece que este tipo de películas que sí, definitivamente, no conciben la idea de generar una ganancia significativa. Me parece que a lo que aspira, y a este modelo caótico, me parece a lo que puede llegar a aspirar es a generar territorios de sensibilidad que no habíamos experimentado, por lo menos que lo hacemos y pretendidamente los espectadores. Desde Cali, con la cámara de Patricia González, no se olviden que Bogotá y Cali son cine hasta luego. Y cuando yo voy al cine y veo una experiencia que ya tuve o ya vi representada, me cuesta un poco de trabajo entender el sentido de eso. Para mí las películas tienen que ver con, el arte en general tendría que ver con abrir espacios que no habíamos visto antes, como que habría que ir hacia lo desconocido, porque en la vida es muy difícil ir hacia lo desconocido, no sabemos muy bien cómo hacerlo. Y no es la vida la que abre las puertas para que se hagan películas distintas, sino son las películas y el arte en general, el que abre posibilidades para la vida.